En reciente reunión multisectorial se esclarecieron y finiquitaron detalles sobre la instalación de una planta de oxígeno en la provincia de Guaura. El gobernador regional Ricardo Chavarría, el congresista Carlos Pérez, el presidente del Consejo Regional Víctor Terrones y el representante de la Beneficencia Pública de Huacho participaron en esta cita. La sociedad civil de Huacho se encarga de una parte y nosotros de otra parte. Pueden encargarse ellos de la planta de oxígeno, no necesariamente nosotros de los accesorios o viceversa. Ya depende, digamos, del estudio que salga, el monto que salga. La mesa de trabajo permitió que el Ejecutivo, el Legislativo Regional y la sociedad organizada se sumen con propuestas técnicas a las donaciones ya realizadas por personas y entidades solidarias. La sociedad civil a través de la iglesia entonces ha ido avanzando, el pueblo ha colaborado, entonces ese recurso va a servir para justamente comprar la planta. Los accesorios, lo que falta, el señor gobernador se ha comprometido, es por eso que hay un compromiso de que los técnicos se reúnan a partir de mañana, puedan afinar los detalles para que esta obra sea asumida tanto por el gobierno regional y como la sociedad civil, que es realmente importantísimo. Esta iniciativa fue resaltada por el presidente de la Beneficencia Pública de Huacho, Paul Torres Francia. Definitivamente, esto es algo muy saludable para nuestra localidad, principalmente Huacho, hablando de Huacho, la provincia de Huahora, y realmente agradecer la buena predisposición y toda esa buena voluntad que en este caso ha manifestado nuestro gobernador regional, Ingeniero Chavarría, por lo cual lo agradezco infinitamente. Finalmente, resaltando la iniciativa y desprendimiento ciudadano, el gobernador Ricardo Chavarría, a título personal, donará la suma de 10.000 soles para la cruzada pro-planta de oxígeno que viene realizándose en Huacho.